Te doy la bienvenida a este espacio en donde revisamos algún elemento del transgeneracional. Y dentro de ello, los regalos que se hacen en el árbol. Y te invito a una cosa. Piensa que todo sistema familiar, toda familia, es un sistema que busca el equilibrio bajo una pauta primaria que es la supervivencia. Quiere decir que si todas estas líneas que hay aquí fueran hilos, el resultado final es que todos los hilos tienen que estar adecuadamente colocados para que el sistema pueda seguir dando vida. Y que cuando se tira más del hilo de un lado o del otro, el sistema se resiente o se acomoda. A veces se acomoda a trompicones, otras veces sufre mucho y se resiste. A veces esos hilos se estiran tanto que se acaban rompiendo y dejan unas relaciones que les cuesta mucho recomponerse. Sin embargo, todos los que pertenecen a un sistema familiar seguirán perteneciendo. Otra cosa es que la relación que hay entre ellos no sea la mejor o no sea la que le gustaría a cada una de las personas dentro del sistema familiar. Entonces, todo sistema familiar está compuesto por diferentes personas y diferentes relaciones que tienen un objetivo que es la supervivencia. ¿Mediante qué? Mediante la permanencia en un equilibrio. Y por eso es que a veces hay regalos dentro del árbol. Y el regalo no es ni más ni menos que una persona, una, dos, diez personas, da igual. Pero son las personas que dentro del árbol cambian de espacio para poder aliviar el dolor de otros. Ahora os pongo un ejemplo. Imaginar que este es Ego, la persona que investiga. Y esta persona tiene fuertes dificultades con controlar su carácter. Tiene reacciones violentas. Le han operado de la vesícula biliar después de ataques así muy furiosos. Ha pasado como enfermedad también una hepatitis. Y a nosotros nos hace todo eso que os he dicho de síntomas, desde la violencia como conducta a los problemas hepático-biliares. Nos hace un sonido en el oído que nos dice, uy, aquí hay un problemita. Ahora, donde esta persona tiene estos síntomas, probablemente ha vivido estos conflictos. Ha tenido que vivir conflicto de identidad y conflicto de contrariedad indigesta, porque la sumatoria de todo esto son los síntomas de los que he hablado. Bueno, él se presenta porque quiere cambiar. Por ejemplo, esta conducta la está teniendo con su familia. La familia que ha conformado, la voy a hacer y así, aquí. Y observa que es muy exigente con sus hijos. Que les grita, que ha llegado a la violencia física y le gustaría cambiar esto. Entonces, partimos de dos conflictos, contrariedad indigesta y conflicto de identidad. ¿Qué lugar estoy ocupando? ¿Me reconocen? ¿No? ¿Quién soy yo dentro de este ámbito familiar? Primera pregunta. Vamos a mirar lo que ha ocurrido en su infancia. Partimos de lo más cercano, que ha desencadenado para que observe esa tonalidad. ¿Cuándo ha visto que se han solucionado esos conflictos? ¿Cuándo estuvieron sus programaciones en la infancia? ¿Qué historia de este tipo pudo haber vivido con sus padres? Y este aquí, que nos damos cuenta de que es el tercer hijo, ¿vale? De tanto el padre como la madre. Y que su padre tuvo una hermana mayor, él y un hermano pequeño. Y que este hermano pequeño murió con un anito. Por ejemplo, se ahogó en una piscina o tuvo una muerte súbita. Imaginar que eso es lo que ha ocurrido. Cuando el duelo no se resuelve totalmente, cuando no se puede hablar con tranquilidad de historias que se han vivido en la familia, se enquista y queda la imagen fantasma de la presencia de esta otra persona. Este hombre, que es el padre de este chico, siente el dolor que hay en su familia. Siente lo que se ha producido en ese momento. Sabe que su madre continúa en su inconsciente lamentando una pérdida y que no se puede reponer. ¿Qué ocurre? Que esta pareja va muy bien hasta que nace este niño. Y cuando este niño nace, por algún motivo, pocos meses más tarde, esta pareja se va a separar, se van a divorciar. La madre no tiene más recursos. El padre se marcha, por ejemplo, puede haber tenido otra pareja y marcharse con esa otra pareja y no se puede llevar los niños. La madre se queda con dos, no puede asumir más. ¿Y qué pasa? Regalo de la familia. ¿A Ego dónde lo mandamos? A Ego lo vamos a mandar a reemplazar, para tapar el dolor, a reemplazar al tío muerto, para tapar el dolor de este ámbito familiar, de este sistema, de esta abuela, que aún continúa, hablando o no, de la tristeza que le produce el haber perdido un hijo con un anito. Este niño es muy mimado, muy bien criado por su abuela, por su abuelo, bien acogido, su tía que es soltera, lo cuida también y lo protege, porque esta era hermana mayor. Cuando este bebé murió, ella era consciente de que existía otra vida. Entonces, importante, ella no ha tenido hijos, todo esto son suposiciones, no ha tenido hijos en el sistema porque siente el miedo a poder perder, entonces, para eso ya no tengo, sin embargo, su padre genera un tipo de vida en donde puede aportar un regalo a su sistema familiar. Eso es un hijo regalo. Eso es intentar seguir cubriendo el dolor que se ha producido sin hablarlo. Este niño crece en este lugar sintiendo que es súper bien acogido, que tiene unos abuelos maravillosos, que le han dado todo, incluso sus hermanos, que no cuentan con muchos medios, siempre le han visto como mal, lo han despreciado, porque claro, este es el que, el bendecido por el sistema familiar, que le han comprado más ropa, que ha hecho mejores estudios, que le han pagado la universidad, ellos no han podido, han tenido que trabajar para ayudar a la madre. O sea, mirar las historias, los revueltos que hay y los revuelos que se forman. Y por lo tanto, no tiene una buena relación con sus hermanos. Pero también es una persona que vive, por un lado, la sensación de no tener un buen lugar. No es su lugar. Su lugar donde hubiera sido con papá, mamá y los hermanos. Pero no ha podido ser. Él ha sido, sin saberlo, sin ponerle ese nombre, un hijo regalo que está ayudando a tapar un dolor. Claro, puede disfrutar de la vida. Le va a costar. Porque va a tener siempre la imagen del fantasma, del muerto, que está reemplazando. Imaginemos que además le han puesto el mismo nombre. Bueno, ya ver algún vídeo sobre los nombres. o que ha nacido teniendo fecha de nacimiento o de concepción cercano a esa fecha. Ahí ya es la revolución. Sería interesante si puedes mirar si en tu árbol familiar han habido cosas de este tipo, de alguien que ha sido criado por otro o que ha ayudado o personas que han venido a sostener al sistema familiar para darte cuenta de cómo la vida siempre ha buscado un equilibrio. Siempre intenta que sigamos adelante a costa de qué? De lo que sea. Lo que se tenga que hacer dentro de ese sistema familiar para conseguir la supervivencia del grupo y de la especie. Y con esa información que sientas lo que ocurre en ti. seguramente hay algún regalo o incluso tú puedes haber hecho regalos. Y aquí es cuando los hijos que hemos sido regalos hemos de poder trascender el dolor de los padres de los abuelos y a veces significa también poder decirle a la abuela al abuelo a los abuelos en conjunto al sistema familiar una verdad que es por haber estado ahí estado separado de mi familia me he enriquecido con muchas cosas pero realmente también hay otras que no tengo pero eso soy yo eso es lo que me conforma el todo está compuesto por partes y esa es una más un abrazo muy grande si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete a mi canal y además si quieres recibir notificaciones toca la campanita y te llegará la información cada vez que saquemos un vídeo si quieres más información síguenos en redes y en la página web y y y y y y y y